¡Gracias! Ya mucho tiempo que moré, mucha gente me humillaba Empecé a ganar dinero, las cosas están volteadas Ahora me llaman patrón, tengo mi clave privada Yo me paseo por Tijuana, en Michele y en el gallo Dos hombres en la cajuela, con un cuerno encabado De vigilancia avanzaron, por si sucede algo extraño Voy a seguir trabajando, mientras tenga compradores En los Estados Unidos, ahí existen los mejores Con gran cifrón de polvo, con gran las flores Quiero иногда un saludo a todos los presentes Amigos que están conmigo Y también a los obcentes Pidemos por las mujeres Todas las mujeres en mi mente Un gallo viejo Que es algo de muchos gallos Que se encuentran visioneros Pero este gallo es maltrado Pescan sus galleros En cuanto miran los señores Andan buscando la muerte El miedo no lo conozco Pa' eso no oscure suerte Soy cerca de Mazatua Tierra del puro sabiente Con la mitad de tu cariño Que yo te tengo Que yo te tengo Por hacerte feliz Por la mitad de los besos Que yo te daba La vida entera podrás vivir Con la mitad de tu cariño Que yo te tengo Podrás calmar el dolor Y no quedarte en el mundo Con mucha pena Con mucha angustia Que yo te tengo Y no quedarte en el mundo Pero sé que tú vas a pagar Y me salen de mi zapato Que con todas las cosas sin ti Me cubren la deuda que me está matando Con la mitad de mi vida y media de los camos Aquí me dejo a tomar Con esos años felices Cuando en un rato yo me estoy enseñando a sufrir y amar Porque a pesar de tus cosas Que nunca sepan lo que te hicieron sin sol Porque a pesar de mi zapato A Dios me vivo Me falta todo y te sobré amor Pero sé que tú vas a tomar lo que es Y me salen de mi zapato Que con todas las cosas sin ti No cubren la deuda que me está matando ¡Bravo! 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 ¡Bravo!